Hablamos de salud ocupacional y presentamos para Simplemente Corrientes la empresa BDC Internacional. Bueno, BDC Internacional es una empresa que se formó en el 2006 en la provincia de Corrientes y está dedicada íntegramente a la atención de la salud ocupacional. Nacimos acá en Corrientes y hoy, 7 años después, brindamos servicios de salud ocupacional en distintas provincias del país como ser Chubut, Santa Cruz, Río Negro, Chaco, Formosa, Misiones. ¿Qué es la salud ocupacional, doctor? Bueno, la Organización Mundial de la Salud define a la salud ocupacional como la actividad multidisciplinaria tendiente a proteger al trabajador y buscar la salud del mismo. Todo esto para crear lugares de trabajo seguro y sano que permitan el desarrollo humano y profesional del trabajador. Presentemos al equipo técnico que trabaja con ustedes. Bueno, yo ejerzo el rol de director médico del Servicio de Salud Ocupacional y tenemos diferentes áreas, el área de higiene y seguridad, el área de medicina del trabajo, el área de recursos humanos y, en general, un equipo multidisciplinario formado por profesionales, técnicos, administrativos, que día a día, digamos, luchan para poder lograr este objetivo tan loable que es el de lograr un trabajo seguro y sano. Seguramente no debe ser tan fácil, ¿no? No, lo que más cuesta, podríamos decir, que es el cambio de mentalidad de muchas personas, principalmente algunos empresarios que están acostumbrados a, digamos, llevar un trabajo a destajo y muchas veces no entienden que contar con una masa laboral saludable es uno de los beneficios más grandes con los que pueden contar, digamos. Seguramente este mensaje va destinado, como usted decía, al empresario y me gustaría una reflexión final a manera de cierre de esta entrevista. Bueno, el problema es que la medicina del trabajo durante muchos años se ha tergiversado entendiendo de que el médico ejercía un rol de policía al ir a constatar si realmente el empleado estaba enfermo. A partir de ahí se partía de esa premisa del que el empleado mentía hasta que el médico se constituía en el domicilio o lo revisaban en el consultorio y a partir de ahí se le otorgaba una licencia. Entonces, eso que es una técnica del siglo pasado, hoy ya no se utiliza y se realiza lo que es el control de salud. Entonces, lo que normalmente llaman control de ausentismo es un procedimiento, podríamos decir, obsoleto y hoy lo que se busca justamente es buscar y lograr el más alto índice de salud en el trabajador. ¡Gracias!